Salve, estrella de los mares, de los mares fríos, de terna y pura. Salve, estrella de los mares, de los mares fríos, de los mares fríos, de terna y pura. Salve, estrella de los mares, de los mares fríos, de terna y pura. Salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.